¡Precioso! ¡Hola! ¡Hola, Rey! ¡Pero por favor! ¡Hola, cariño! Viene muy elegante. ¿Qué pasa, guapenú? ¡Qué cosa más bonita! ¡Ya es mayor! Bueno, ¿y qué nos vas a demostrar? Que el perro está educado. Pues, por ejemplo, lo que hicimos en el curso de Clicker, para que sepáis cómo funciona. Sí. Aquí el enano... Ven, Bruno, ven aquí. Mira. Aprendió a que cuando le abres las piernas, pues pasea. ¡Ve! ¡Pasa! No me dejen mal. ¡Pasa! ¡Muy bien! Venga, un poquito más. Muy bien. Venga, pasa. Y no tenéis otra cosa que hacer en casa. Es que este se aburre. Es demasiado listo y se aburre como una ostra. Está muy bien. Entonces, siéntate. Uy, ya bailas y todo. No bailes todavía. A ver, uno. Muy bien. Solo con la manica. Uno. Qué bien. Muy bien. Siéntate. ¡Madre de Dios! No, kiwi no, fresa. Muy bien. ¿Te has dicho fresa? Fresa, sí. Sí. O sea, ¿no se te ocurrió otra cosa para tumbar? Era el suelo al principio, pero a los niños les hace más gracia lo de fresa y kiwi. A ver, fresa. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Es grande, es grande. Ahí está. Me lo puedo llevar un rato de vez en cuando conmigo. A ver, perdóname. Silencio. Mucho silencio. Esto es un momento muy importante. Mírame a mí. Oye, Bruno. 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 Fresa. Fresa. ¡Ay, me lo como! ¡Te como! ¡Te como entero! Muy bien, Golo. ¿Puedo hacer alguna cosa más? Que no va a bailar. Que no va a bailar. Va a bailar. Claro, también. Lo que pasa es que ahí ya lo de bailar, como estamos aprendiendo nuevo. Ven aquí, Bruno, ven. Bruno. Sube. Es la cosa más elegante que ha venido por el programa, hijo mío. Bruno, sube. A ver, baila. ¡Tata, tata, tata, tata! Así, muy bien. Muy rico. Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Muy bien, gordote. ¡Qué bien! Y una cosa que les gusta mucho a los críos es lo del túnel. ¿Lo del? Lo del túnel. Sí, es que llevo dos cosas aquí. Ah, no, el túnel. Simplemente si le das la espalda y le dices túnel, pasa. Bruno, ven aquí. Túnel. Muy bien. A ver, túnel. A ver, espera. Y entonces a los críos en el parque los ponga todos en fila y hacemos un túnel de estos así. Bruno, túnel. Túnel. No me voy a rascar ni el cuasquete. ¿Puedo pasar seguido? Espera, un segundo. Bruno. Un segundo, Carlos, Carlos. No, no, no. No, quítate esto que no pasa por la carpeta. Bruno, túnel. 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 Bruno, túnel. Tanto me huele la retaguardia, hijo. Bruno, túnel. Túnel. A Juan de Cowell. Eso debe ser con los niños. Va aquí al túnel. Bruno, túnel. Venga tú, Bruno, túnel. Bruno, túnel. Bruno, túnel, venga. Bruno, túnel, venga. Tío, venga. Hácelo tú, hácelo tú. Sí, claro, claro. La fresa muy bien, pero... Hácelo túnel. Un aplauso muy fuerte. Muy bien. Eh, pasa. De todas formas, mira, te voy a proponer una cosa. Dime. No es nada raro. Estamos en directo. Tú te podrías venir, pues, cada dos semanas y ver las evoluciones que va haciendo Bruno. Sí, claro. ¿Os apetece? Sí. Pues un aplauso muy fuerte para ellos dos. Adiós, Bruno. Adiós, Bruno. Se va a hacer el túnel por ahí con quien quiera. Gracias. Gracias por venir, cariño. Nos vemos. Cada dos semanas, ¿eh? Sí, sí, cada dos semanas. Eh, como no es tal mudena.